Las tradicionales mascaradas y los bailes típicos le dieron la bienvenida a quienes visitaron el recinto de Turrialba en la sede del Atlántico de la UCR durante el informe anual de labores del rector Henning Jensen. Hay algunos proyectos que se han desarrollado en la carrera Ciencias de Movimiento Mano en Medio Natural, que es otra de las carreras que tenemos aquí. También proyectos de mujer emprendedora, en donde a través de la acción social le damos herramientas a las mujeres para que puedan desarrollar sus empresas. Otros proyectos como el módulo lechero. La feria se llamó Sañá Tapagua Zajusca, que en lengua cabecar significa fiesta en nuestra casa. Katy Alfaro forma parte de la Asociación de Artesanos del Valle de Orozi, que ofreció a los visitantes artesanías de la región confeccionadas con material reciclado. Tenemos variedad de artesanías, desde lo que es pintura, acrílico, óleo, la identidad de la iglesia de Orozi. Ahora tenemos tejido, talla en madera, material a base de material reutilizable y tenemos también actualmente plantas medicinales, que así se hacen jabones. La agroferia fue otro de los proyectos participantes. Esta plataforma virtual permite a los funcionarios de la UCR pedir productos del sector agroalimentario desde la comodidad de su casa. En esta iniciativa participan emprendedores rurales y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Son proveedores de distintas zonas, principalmente del área metropolitana, y se ofrecen desde verduras, cajetas, huevos de corniz, chileras y demás productos. En la feria hubo presentaciones de proyectos de acción social y de investigación, y artesanías de la región de Paraíso, Turrialba, Guápiles y productos agrícolas. ¡Gracias!